Vamos a dar inicio a la sesión. Buenas tardes compañeras regidoras y compañeros regidores de las comisiones conjuntas de administración, transparencia, recuperación de cuentas y combate a la corrupción y a la comisión de reglamentos, puntos constitucionales, planeación y administración legislativa. Gracias por atender la invitación a esta sesión conjunta aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento de Tonalá, en este día 17 de noviembre de 2023. Le solicitamos al secretario técnico de inicio con la lista de asistencia. Lista de asistencia. Presidente, al informe que se encuentran presentes la mayoría de los regidores abocados a estas comisiones conjuntas. En consecuencia, en el momento de lo dispuesto al artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de la silla del Ayuntamiento de Conferencia de Donalá, se declara la existencia de corrup legal para funcionar siendo las 10 horas por 41 minutos del día 17 de noviembre. Agradeciendo a nuestro hermano tu asistencia, compañeras y compañeros regidores. Solicito al secretario técnico, como acto seguido, continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor, pasando al segundo punto del día, que es lectura y en el paso aprobación del orden del día propuesto, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del corrupción legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Administración de Transparencia y Revisión de Conferencia de la Corrupción de la Corrupción. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que resuelve la iniciativa presentada por el síndico de la Comisión de Administración de la Comisión de Administración que tiene por objeto reformar y codificar diversos artículos del reglamento del Poder de la Administración Autónoma del Ayuntamiento Constitucional de la Lámide. 5. Informe de correspondencia y los recibidos a la Comisión de Administración de Transparencia. 6. Asuntos varios y 7. Los necesitan para la aprobación del orden del día y en votación económica. Les pregunto a los que estén por la afirmativa. 5. Informe de manifestar levantando la mano. 7. El segundo punto del orden del día. 7. El segundo punto del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia de fecha 30 de lectura en 2023. 8. En virtud de que dicha acta de la elección fue previamente circulada de manera digital y firmada por los integrantes de esta Comisión de Transparencia. 7. Se les pone a su consideración que en votación económica en un solo acto se omita la lectura y se apruebe el contenido de lo general y lo particular de dicha acta. 8. Por los que estén por la afirmativa, sirvanse de manifestarlo levantando la mano. 8. El segundo punto número 4 del orden del día. Consistente en la lectura, discusión y en su caso información del proyecto de dictamen y discusión de la iniciativa presentada por el síndico Nicolás Máñez Landero, bajo el 1.855, que tiene por respecto a reformar y modificar el nivel de sus artículos de reglamento del gobierno y la administración pública del decremento. Consistente en la reforma de la crisis. Como contexto de esta iniciativa y previo a abrir la discusión sobre el tema, derivado de la mesa de trabajo que tuvimos hace unos momentos, se les expone a los integrantes de estas comisiones que dicha iniciativa contaba de dos partes, una es el artículo 225 y otra parte es el artículo 223 y 228. La primera parte era en relación a la legalidad, para darle la legalidad a los actos que hace la dirección de reglamentaciones laborales en relación a las facultades de poder recepcionar, tramitar y autorizar las licencias de los servidores públicos de sus diferentes tipos, según la ley burocrática del Estado y las condiciones de trabajo del gobierno municipal. La otra parte, que era el artículo 223 y 228, sobre las facultades de poder delegar para sus funciones en la parte de la División General del Servicio y del Servicio Humano, para que los funcionarios que cubran las licencias o estén cubriendo alguna comisión en otro cargo, tuvieran las facultades que se desarrollan en esos dichos cargos. Después de la mesa de análisis que tuvimos aquí, está a su consideración la discusión de esta iniciativa y consultado con el proponente, el síndico y el licenciado Aurelio, secretario técnico de la Comisión de Reglamentos, se propone de entrada que pudiéramos aprobar la primera parte, que no tiene problema, que es darle legalidad a los actos de la Dirección de Relaciones Laborales y que fuéramos en desecho para poder llegar, ir a mayor discusión en la segunda parte del 223 y 228. Por lo cual, con estas consideraciones, abro la discusión a quien quiera hacer uso de la OSA. Agotada la discusión, se pone a su consideración el contenido del dictamen, quedando como lo manifesté hace un momento, se aprueban las adiciones al artículo 225 sobre las facultades de la Dirección de Desarrollo de Relaciones Laborales y se desechan las modificaciones al artículo 223 y al 228. Quien esté por la afirmativa, sirva el tema que está no levantando la mano. Se aprueba por mayoría. En consecuencia, se instruye a la Secretaría Técnica de esta Comisión, remita el presente dictamen a la Secretaría General con la finalidad de que pueda ser agendado en la siguiente sesión ordinaria del Ayuntamiento. Damos cuenta de la presencia del cíntico Nicolás Maestro Landero. Gracias. Punto número 5. Correspondencia y todo lo recibido por la Comisión de Transparencia. Se informan los integrantes de esta Comisión de Transparencia que se recibió con fecha 13 de noviembre de 2023, acuerdo con turno número 907, correspondiente a un asunto vario presentado por el Regidor Manuel Nájera, en donde se propone el cambio de dirección jurídica a dirección general jurídica, mismo que estamos en el estudio y solicitud de opiniones técnicas para poder dictaminarlo por la Comisión. Continúe, secretario. El sexto punto de orden del día correspondiente asunto vario. ¿Alguien que tenga algún asunto vario? Nada más aprovechar aquí el asunto vario síndico para decir que así quedó, se deshecha la segunda parte, el 2.23 y 2.18 y se aprueba la primera parte que es la fundamentación de las atribuciones de la Administración. El 2.23. ¿Alguien más que tenga algún tema? ¿Existiendo registro alguno más de sus turbanes, pasaríamos al sexto y último punto de orden del día relativo a la última visita para la próxima sesión? Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido del orden del día, se deja avienta la situación para que la próxima sesión de la Comisión de Transparentes se realice conforme a la reglamentación vigente. Y con lo anterior, daríamos por clasurada la sesión ordinaria de estas comisiones conjuntas, siendo las 10 horas con 48 minutos del día 17 de noviembre de 2023. Agradeciendo de antemano su participación y apoyo. Gracias.